Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Robar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que ya probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal No continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Cuando te seguí besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé 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 Lo que yo siempre soñé